Yeah, yeah, yeah Estoy pensando en el mañana, yo no me detengo Mírame, estoy feliz con todo lo que tengo Quemo, escribo, grabo, ey, solo me entretengo Siempre yo, calcio, saben cuando vengo Estoy pensando en el mañana, yo no me detengo Mírame, estoy feliz con todo lo que tengo Quiero, escribo, grabo, ey, solo me entretengo Siempre yo, calcio, saben cuando vengo Money, 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 which, money, money, which 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 Estoy pensando en el mañana, ya me veo siendo rich Tengo todo lo que quiero, no me hace falta una bitch Los que conmigo estuvieron, tendrán en su mesa un bitch Y los que siempre hablaron, en su puerta tendrán bitch Si el dinero fuera Lilo, entonces yo sería speech Si me están subestimando, de una le cambió el switch Fue por la casa en la playa, ve y te invito a mi bitch Cuando estén pidiendo fama, se acordarán todos de mí Estoy pensando en el mañana, yo no me detengo Mírame, estoy feliz con todo lo que tengo Que me escribo, grabo, ey, solo me entretengo Siempre yo, Calphi, oh, saben cuando vengo Estoy pensando en el mañana, yo no me detengo Mírame, estoy feliz con todo lo que tengo Que me escribo, grabo, ey, solo me entretengo Siempre yo, Calphi, oh, saben cuando vengo Algunos me conocen, ya saben lo que doy Soy el mismo siempre, a cualquier lugar que voy Pensando en el mañana, pero viviendo el hoy Y agradezco a mi familia por estar donde hoy estoy Sé que no hubiera pasado por todo lo que pasé Le hubiera tomado cariño el dinero que gasté Pero no, ya pasó, y la mente la cambié Frente en alto, sin un pacto, si tu firme estoy de pie Soñar es gratis, pero lo que cuesta es hacer el sueño realidad Desde pequeño he sido guerrero, Chile es difícil la verdad Pero estamos activos de hacer dinero, es mi única mentalidad Agradezco siempre tener a mi baby, también a mi madre y mi papá Estoy pensando en el mañana, yo no me detengo Mírame, estoy feliz con todo lo que tengo Que me escribo, grabo, ey, solo me entretengo Siempre yo, Calfi, oh, saben cuando vengo Estoy pensando en el mañana, yo no me detengo Mírame, estoy feliz con todo lo que tengo Que me escribo, grabo, ey, solo me entretengo Siempre yo, Calfi, oh, saben cuando vengo